Perfecto, vamos a jugar Eh... Buah, me voy a tener que reacostumbrar otra vez a... A esto, tú Muy interesante Hay varios de estos que puedo matar ya, en verdad A este, concretamente, creo que lo podría matar ya De hecho, ¿qué coño? Vamos a... A hacer cosas de la orden Quédate esto Hará más falta para tu causa que en mi bolsa ¿Otro más? Mira que eres diligente Vale, vamos a ver Investiga la granja de Aelfgastum Al noroeste del pueblo de Lincoln En Lincoln, sir Vale Lincoln, Lincoln, Lincoln Lincoln, 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 Lincoln Lincoln, Lincoln, Lincoln Lincoln... Lincoln Ah... Vale Vale Todavía no entre en Lincoln Investiga la fuerte de la madriguerra de ladrones Que se encuentra en la cima de la colina Más alta de todo Gloucestershire ¿Y eso dónde coño está? Gloucestershire 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 Por la madre que lo parió Vale, no Pues a Gloucestershire No voy a ir Es muy difícil Queda alguno Investiga el bloqueo de la cadena En el río Ember En Sur-Exex Al noreste de Port Chester Sur-Exex Creo que este sitio Tampoco Exacto Vale, pues no puedo seguir con la orden Y no voy a matar A estos bichos Porque me superan En mucho el poder Vamos con Rambi Le voy a... Sí, le voy a grabar Me alegro de verte, cariño No me hagas así Que está tu marido acá, güey Cuidado Pero no sin pagar un precio muy alto Eso era lo que me temía Cuando recibí esta carta De un tal Fulke Dirigida a ti ¿De Fulke? Dios, es maldita bruja Está ahí En la mesa Carta de Fulke A la Matalobos Que el que se engendra a sí mismo Te bendiga, Eivor Te escribo tan solo para Serenar tu mente E informarte De que Sigurd Está en buenas manos Y goza de excelente compañía Lo trataré Con todo el cuidado que merece La orden a la que pertenezco Sabrá darle un buen uso Es, en muchos sentidos La cúspide a la que aspiramos Un dios en un cuerpo de un hombre De hombre Solamente espero que alcance a saberlo Y comprenderlo tan bien como yo Antes de que el sufrimiento acabe con él Fulke Ok Fulke está con la orden de los antiguos La misma a la que pertenecía aquí a él La orden que Basim y Giza Me han jurado destruir Eivor ¿Qué ha ocurrido? Han tomado a Sigurd como rehen El rey Alfred lo ha capturado Y se lo ha entregado a una tal Fulke Una mujer peligrosa ¿Para qué lo necesita? Te ahorraré las majaderías de Fulke Pero Sigurd trabajó para forjar una alianza Con un zen llamado Gidrich Gidrich es un hombre honesto Y acudirá cuando lo llame Hasta entonces Basim buscará a Fulke Atenta Recibirás un mensaje suyo Ok Voy a mejorar un poco lo que es la ciudad Tengo 10.000 de recursos Tengo 10.000 de recursos Bien Me alegra tener un lugar permanente Tengo algunas cosas nuevas Perfectas para ti ¿Tú qué vendes? ¿Qué tienes hoy para mí? Nunca se tienen de más Eso solo les queda bien A los auténticos guerreros Creo que esto te favorecería ¿Eso es todo? Sí, es rubia Me gustaría Deberías llevarte eso ¿En serio? Como amiga te digo que deberías comprar esto Parece hecho para ti Voy a comprar todos los rubios Para ver cuál le queda mejor Aunque Creo que sé cuál pone Perdón 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 por dos Me largo Que te vaya bien Bien Me alegra tener un lugar permanente ¡Ay! 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 ! ¡Ay! 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Sabes qué te digo? Te voy a comprar a ti todo. Lo que tengas de... ¿Sabes que algo así te vendría bien? No, no, no. Prácticamente está regalado. ¿Deberías comprar eso? ¿No vas a comprar nada más? Hasta luego, ya nos veremos. Vale. Y ahora voy a... Ponerle las runas. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ok. Diseño de Scarty. El perro negro... De hecho el perro negro podría matarlo ya. Tengo algo nuevo para ti. En verdad... ¿Cómo lo sabía? Me sería útil... Siempre le doy a ese botón, tío. Hasta la próxima. ¿Y tú? ¿Petra? No me refería a eso. No me refería a eso. Tengo labores que hacer. ¿Dónde... ¿Dónde... Yo no tengo... Yo no tengo... Mejoramos... Mejoramos el banquete. Mejoramos el banquete. No me refería a eso. Mejoramos el banquete. Lo que... Yo no tengo que... No me refería a eso. Gracias.